Aquí tenemos algunos componentes con terminales doblados que queremos desoldar. Primero elegiremos e instalaremos la micropunta de tamaño adecuado. Y seleccionaremos la temperatura apropiada. Ahora, coloque la punta sobre la unión hasta que la soldadura se funda. Mueva la punta sobre el terminal, suavemente levántelo y enderécelo. Finalmente, desuelde de la forma acostumbrada. Para desoldar terminales de cables, primero seleccione e instale la punta. Para este tipo de terminal, utilice una punta ThermoDrive a fin de obtener la máxima conducción del calor. Luego, elija la temperatura apropiada. Contacte la soldadura con la punta usando soldadura adicional para ayudar la conducción del calor. En el momento que se funda la soldadura, comience a mover el cable de un lado a otro y aplique la aspiración para extraer la soldadura fundida. Los cables de otros tipos de terminales se pueden desoldar usando la misma técnica. Hay una interminable variedad de aplicaciones de desoldado que se puede perfeccionar con el solder extractor. Tal como desoldar conectores, pistas SMD Para otras aplicaciones en montajes y reparaciones, como circuitos convencionales, montaje de SMD y remoción, Existe una extensa gama de herramientas y técnicas de trabajo SensATEMP que se presentan en otros programas de la serie de videos de sistemas SensATEMP. Si en el futuro se le presenta algún problema o precisa alguna aclaración, no dude en consultar a su distribuidor PACE. Nuestros asesores y expertos en aplicaciones estarán encantados en ayudarle. De parte de todos nosotros aquí en PACE, espero que este programa le haya sido útil y esperamos verle próximamente en los cursos PACE Center. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!